Continúa la preparación de Tigres rumbo a este clásico Regio 133. La semana se hace larga, la verdad, porque pasan los días. Ya fue día de conferencia aquí en Tigres. Guido Pizarro tomó la palabra. El capitán sacó un poquito la chapa. Tácitamente como que puso el trofeo así arriba de la mesa cuando le preguntaron sobre lo que gastó Rayados, sobre el favoritismo que tiene el Monterrey luego del gasto que hizo por haber traído a Canales, por haber traído a Tecatito, la obligación que puede tener y por qué no ser el favorito de esta serie, de este cruce. Y el capitán sacó el trofeo y dijo lo siguiente, lo escuchamos. Robert Dante Siboldi todavía no paró. Ha sido un equipo que dé indicios de quién puede llegar a jugar. Lo que sí es cierto es que Sebastián Córdoba por tercer día consecutivo trabajó en cancha, hizo fútbol y de no pasar nada raro seguramente será titular este sábado ante Rayados a las 21.05. Insisto, Sebastián Córdoba, sí está bien, juega. Demostró que en los últimos entrenamientos, los últimos dos entrenamientos que fueron muy intensos, con mucho calor y en el cual trabajó con balón, demostró estar bien. Así que yo creo que el jueves ya Robert Dante Siboldi se dispondrá a probar algo, a intentar dar un posible equipo y Sebastián Córdoba me parece que va a integrar ese cuadro titular. O si el Herrera no está listo todavía, yo creo que prácticamente descartado sería un milagro, por lo menos que vaya al banco de suplentes. No lo van a arriesgar, teniendo en cuenta que en tres días, o tres días después del Clásico, Tigre juega la final de la Campeones Cup, después vuelve, va Mazatlán, enfrenta a Pachuca, es decir, tiene a Toluca, perdón, después a Pachuca, tiene muchos partidos en puerta, entonces arriesgar a alguien por un encuentro sería un poquito descabellado de parte de este cuerpo técnico. Así las cosas aquí en Tigres, con un día más, este jueves hablará Robert Dante Siboldi y ya podremos tener una idea de cuál podría ser un posible equipo para este Clásico Regio 133. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!